Vamos a jugar, a continuar con There is no game La segunda parte, me emociona mucho Este juego me ha encantado Así que vamos a ver que tal sale Cambia esto Miren esta es la puerta que está tratando de abrir Ok, voy a Esto Ok Entré Ahora Vamos a ver Cómo encontrar luz Ah, mira Ah, algo que se vea como un engrane Donde era Ah, sí, esta, esta, esta Excelente Excelente Tengo que pasarle la lengua, amigos No Excelente Ahora sí Lo voy a pegar ¡Ah! ¡Qué emoción! Ah, ok Entonces ahora toca Creo que es acá ¿Dónde voy? Sí 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 Fui, 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 fui ¿Qué es eso? ¿Qué tiene en la cara? No entiendo Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Le puedo pe... ¡Ay! ¿Será que se lo puedo quitar? Se lo voy a quitar de la cara ¡Ay! ¿Qué? Se cayó un H No me da cuenta Tengo un H ¡Ah! Aquí, vean ¡Oh my God! Acá hay que hacer algo con esto ¿Qué recibí? No me di cuenta Ok ¡Vamos a usar el teléfono! ¿Qué? ¿Qué es esto? Necesito el número Aquí ¡Puede abrirla! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta locura? Acá hay un número, acá hay un número 5-5-5-2-3-6-8 5-5-5-2-3-6-8 5 5 5 2 3 Me acuerdo, estos teléfonos eran lo máximo ¡Contestando! ¡Contestando! ¡Vamos, vamos! ¿Será que si le apagó la luz pasa algo diferente? A ver, vamos a ponerla de nuevo ¡Vamos, vamos a poder usar este teléfonos en paz! Creo que tienes que responder, señor Watson ¡Holmes, el video game de ruso está hablando conmigo! ¡Pick up el teléfonos, dammit! Muy bien ¿Estás un video game de ruso? ¡Sí! 3 pasos para un suceso disenchantment Estoy escuchando ¡Ah, eso estamos interesados en! ¡Ah, qué hilo, el ritual! ¡Cubrirlo con nieve, ok! ¿Ginda? ¿Qué es Ginda? Entonces, luna llena, nieve No sé qué es Ginda ¡Ay, bien! Acá hay algo Sí, tengo la lengua No sé qué tengo que hacer, pero bueno Se volvió amarilla No puedo creer que lo haya descifrado tan rápido ¿De dónde saco nieve? ¿Qué pasó? ¿Cómo cogemos el helado? ¿Chupándolo? ¡Ay, sí! Acá hay algo, acá hay algo Y ahora sí Tengo el ojo ¿Será que el ojo lo puedo pintar? ¡Ah! La guianda es una cereza ¿Será que sí desconecto el televisor? Y meto esto acá ¡No puedo creerlo, amigos! ¡Lo logré! Ok, ahora Ya, a ver sí ¡Ah, esto es el picho que estaba al inicio del otro! Esa era una estrella Otra Sí, sí. Ah, este señor dejó algo acá. Eso fue muy fácil. Bueno, salgamos. No puedo creerlo. Ok. Ah, este tenía un coso acá. Acá, acá, acá. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esperen, sí. Bastón y bomba. ¿Dónde está el bastón y la bomba? Esto. 5, 1. ¿A 6, 5, 1? ¡No está el 6 ni el 5! ¿Qué hago? Busquemos una pista. ¿Sólo vale una cierta combinación de números de disco? ¿O casi? Vean mi lógica para que entiendan más o menos. Entonces, en la ronda del número, o bueno, del rojo, el único número que hay que encaja más o menos con esto es el 3. Y lo hay en la calavera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, ahora sí! Entonces sería 3, 1, 5. Gracias, gracias. ¡Excelente! Como 30 minutos por olio Literal Esperense Esperame un momento Ay, acá estoy Quita el suelo Ah, aquí está No la había visto Vamos, vamos, vamos Ok Ok Pero Ya saben que vamos a continuarlo en el próximo Motor push Siiertan No 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 ¡Gracias!